Música Comunidad en Acción se trasladó a la parroquia San Juan de Caracas. Acá en la calle I del sector Artigas, los vecinos denuncian el deterioro de este ambulatorio que presta servicio en la zona. Temen su cierre. Tres años de abandono tiene este centro de salud odontológico popular que venía prestando servicio a los habitantes de Artigas. Nelson Ortiz, vecino de la zona, asegura que la ausencia de insumos y las filtraciones amenazan con su clausura. El problema central aquí es que la placa arriba, eso no tiene desagüe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estas fuertes lluvias, se posa ese agua ahí arriba y lo que hace es el deterioro de las paredes porque se va cayendo todo el friso. Aquí, si cualquier persona es una emergencia que necesita sacarse una muera, no se puede porque no tienen anestesia. La comunidad recuerda con nostalgia la operatividad del centro. Uno se siente triste porque todo el mundo necesita hoy en día de una ayuda de odontología, de lentes, de todo. Pero el ambulatorio está ubicado dentro de este parque infantil. Lo que una vez fue un espacio recreativo familiar, hoy se ha convertido en una amenaza para la comunidad. Hace tiempo se le hacía mantenimiento, mantenimiento de que podaban los árboles, no podaban, pero tienen tiempo que no hacen eso. Entonces, a raíz de eso, por supuesto, las ramas fueron creciendo. Y entonces esas ramas han caído sobre los cables eléctricos, los cables de Cante B y han caído en algunas casas. Las raíces de los árboles han afectado las tuberías. Hay que hacer una exploración. Ya eso se le notificó a Hidrocapital. Lamentan el desinterés gubernamental. Esperan ser escuchados. Cada vez que hacen ventarrones, eso es horrible porque se siente como que se van a caer las matas. Está en riesgo las casas, los carros. Hay cables de alta tensión que pueden caer y quedamos sin luz, sin teléfono. Los habitantes de Artigas valoraron nuestra cobertura. La verdad que estamos muy agradecidos con Comunidad en Acción por tomar esta iniciativa de venir a ayudarnos con estas problemáticas que tenemos aquí en este parque. Espero que esto sirva de una ventana para que nos ayuden aquí. Pero otro de los problemas que denuncian los habitantes de la parroquia San Juan son las constantes fallas con la telefonía e internet. Desde Noticiero Benevisión ratificamos que para nosotros la comunidad es primero. En Artigas, Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Euclides. Es importante el trabajo de estar cerca de las comunidades y sobre todo brindar respuestas, que es lo que más clama la gente. Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión.